Buenas tardes amigos, no sé si hay alguna persona ya conectada, estamos esperando que llegue nuestro amigo Nacho Navarro hoy va a ser una tarde muy especial, es la primera vez que hacemos algo así Nacho y yo y vamos a intentar divertirnos y a tratar de conocernos un poquito mejor especialmente a Nacho que yo creo que es el gran desconocido, yo lo conozco un poco mejor que vosotros pero seguro que os vais a sorprender, vamos a ver si consigo conectarle bueno fíjate, aquí se está intentando conectar todo el mundo para estar en el vídeo en directo pero bueno vamos a esperar a Nacho que es el gran protagonista, a ver si me voy a equivocar y os voy a dar paso a cualquiera y dejamos al pobre Nacho esperando, me ha confesado ya que se ha perfumado como es lógico para un encuentro de esta magnitud y bueno sabemos que por la experiencia que tenemos de otros compañeros como Alfon y otras personas que están haciendo directos que esto tiene una cuenta atrás mortal que si llega la hora se autodestruye el teléfono móvil bueno querido Nacho te estoy esperando, sé que estás nervioso uy fíjate aquí está Nacho, Nacho pues ahora solo te tienes que unir, hola hola ¿cómo estás? bueno mientras tanto tenemos aquí al pavo raro que es lo más parecido a Nacho Navarro que he podido encontrar la verdad es que yo tengo muchas ganas de hacer esta conversación porque hay muchas bromas con la relación que llevan Nacho y yo pero la verdad es que es de esos amigos que hay que agradecerle a Lana del Misterio me está diciendo Nacho pero dale, pero dale a qué si no tienes que pedirme acceso ah ya te veo, ya te veo, ahora ya te veo muy bien vamos a ver Nacho claro es que para empezar me ha pedido solicitud desde tres o cuatro cuentas que tiene este hombre vamos a ver si consigo hombre Nacho ¿cómo estás querido amigo? mira que solo tenías que darle al botón pero si me has pedido entrar desde tres cuentas es que esto es muy tuyo la primera me he confundido la de Iker y la de Carmen claro por eso has entrado como Iker, como Carmen, viajes del misterio y luego ya más acertado me he puesto nervioso yo también porque nunca habíamos hecho un directo bueno directo no, directo sí, hicimos un directo sí el programa uno el único directo del programa es verdad, es cierto, es cierto pero no juntos pero no juntos nos separaron unos minutos bueno, pero hemos hecho historia mira, y está Javi conectado le podemos trolear a Javi desde aquí porque bueno y don Fernando Rives sí, es verdad que él él puede comentar pero nosotros podemos podemos reírnos de él perfectamente y contar claro sus cosas, sus vivencias como es sí, hombre uno de los secretos de nuestro viaje en Nacho es que siempre andamos pensando en Javi, ¿no? es como el que nos falta bueno antes te he dado una recomendación de Javi sí sí, pero bueno estamos a la viernes en horario infantil Nacho sí, eso es verdad que son las 7 bueno ¿qué tal? ¿vas con pantalones? no, no solo de camisa como te dije por eso no me hagas ir a por nada porque entonces vamos a subir bastante de seguidores modo plato mira, alto también exacto eso dicen que es un mito pero no, no bueno, tú y yo hemos visto como Iker está siempre detrás de la mesa y no se levanta todos sabemos por qué, ¿no? bueno pero yo he visto levantarse Enrique Vicente ya ya bueno eso eso es otra otra historia eso es otra historia digo Nacho que habíamos anunciado este directo con una encuesta y tú me confesabas que no te acordabas mucho cosa que me ha dolido de cómo nos conocimos no, ahora sí que te acuerdas sí ahora me acuerdo me pregunta Javi que por qué llevo casco tío tú vas sin protección ¿sabes? Paco vas sin protección nunca sabes por dónde te va a venir el golpe mira lo de cómo nos conocimos cómo nos conocimos fue curioso porque fue en un hotel hotel raro bastante extraño de amistades nocturnas y me dijiste yo había quedado con uno de Cuarto Milenio que me iba a entrevistar y tal joder y nunca lo había contado a ti tampoco y llegas tú y me dices que soy Paco Pérez Caballero redactor de Cuarto Milenio y me quedo mirando y digo pues a este no lo conozco yo estaba pensando en Javi claro todo el mundo piensa en Javi pero y yo así digo pues será tipo Cámbara y te diste en media vuelta te busqué y digo ah coño pues sí es verdad sí que sale en tele qué ilusión fue como un flechazo sí 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 bueno un first day ¿no? fue en un bar de mala muerte pero luego fuimos a cenar con un cámara que oye que le gustaba comer mucho unas raciones inmensas ¿no? digo joder digo son más bestias que yo y así comenzó y así comenzó ¿no? un flechazo bueno eso fue antes antes de confesarnos que era medio celíaco que luego nunca hemos llegado a saber si es verdad o no porque se salga las las dietas lo de celíaco un día contaremos sus alcachofas bueno luego lo contamos ¿no? cuando va a pedir alcachofas le dicen que por aquí mira yo recuerdo Nacho que que me acerqué porque yo bajé del hotel que estaba alojado allí en una zona conflictiva de Zaragoza y te habíamos citado allí bueno conflictiva o no hay gente que le gusta ir por esa zona no lo sé yo es lo que me has dicho tú que eres de allí yo la verdad es que la frecuento poco pero bueno lo cierto es que estábamos allí que no sé qué pasaba en Zaragoza que estaban todos los hoteles llenos y nos metieron allí ¿no? y te das la vuelta allí como un actor de cine sentado no me acuerdo si vas trajeado pero yo te imagino así sentado en tu con una cervecita sí señor sí a las 12 de la mañana más o menos y creo que te llevé a la habitación en la primera cita ¿eh? me llegaste a la habitación oscura porque me dijiste bueno digo este es el tipo el típico ves Javi está pidiendo que contemos cosas vamos a contar me dijiste esto no es la habitación siempre hacemos oscura para hacer el clima cosas del misterio mentira bueno pues cosas del misterio digo Javi está oscura luego no me verán ¿no? yo he dicho que saliese mi cara pero luego he visto que eso era una cosa habitual ¿no? que hemos empezado a hacer y hemos desarrollado con más gente las habitaciones sí 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 ya lo has visto eso te iba a preguntar Nacho nunca lo hemos hablado oye tu primera impresión cuando empiezas a colaborar con el programa porque yo sé que he contado varias veces como yo vengo del suceso y me meto en el programa supuestamente de misterio aunque ya hemos hablado yo también yo también vengo del suceso de las campanas exacto eso pues cuéntalo ¿de dónde vienes? bueno yo investigué una campana que tocaba sola digo vamos aquí bueno y yo creo que contactaste tú por medio de una alcaldesa de un pueblo y claro pues del mundo de la música al mundo maravilloso miren nadie de la tribu ¿y cómo lo has asumido? ¿cómo lo has asumido tu entorno? porque tú Nacho eras un se te está cortando la voz nos están aquí ¿qué pasa? no te decía que tú eres un parece que me ha metido la cabeza en el váter qué ruido ha pasado aquí sí lo he hecho a puesta para intentar concentrarte no tienes airdrops ni cosas tecnológicas sí ahora sí ahora ves esto es para que me oigan mejor ¿te llega mejor ahora mi voz o no? sí pero eso era de los Motorola antiguos ¿no? sí yo no sé es un regalo no voy a decir quién me lo ha regalado pero bueno lo regaló como algo súper súper moderno y lo utilizo para estas cosas porque la verdad es que hombre mejor que gritarle al móvil pero hasta la mitad de la conexión no ha empezado a funcionar por eso ha habido pido perdón pero bueno te preguntaba que bueno que tú empiezas a trabajar en esto de la comunicación ahora que ya llevas muchos años pero aquello fue fue un poco tu bautizo ¿no? yo ya estaba en radio ¿no? pero ahí ya hicimos un poco el plató de las campanas y coincidió de que luego fueron saliendo temas y me dijiste hola y cosas de bueno me dijo pero algo de misterio por Aragón digo mira digo todo lo que quieras y oye Aragón lo hemos trillado yo no sé cuántos reportajes hemos hecho pero yo creo que yo te lo agradezco te lo agradezco porque me encanta Aragón me encanta sí 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 y me encanta vamos hemos hecho algunos reportajes muy memorables hemos vivido muchas cosas juntos algunas no se pueden contar pero pero la verdad ha sido una maravilla hasta enfados hemos tenido maravillosos sí sí bueno aquello bueno no sé si podemos contarlo un poco por encima para que nadie se nos moleste pero digamos que me metiste en una encerrona sin avisarme y tuvimos un pero bueno un enfado tampoco yo tampoco fui el de la encerrona a mí me metieron en la encerrona yo te metí en la encerrona y luego el cámara nos sacó de la encerrona tú te dejaste un poco porque tú eres el de besarte uno de los primeros reportajes que a mí más me gustó que a ti te impactó mogollón el de las momias de Quinto sí sí que hemos hecho triplete de ese y joder ese fue potente y ese a ti te dejó te marco bueno yo animo a todas las personas que nos están viendo que también nos dejen alguna pregunta que os estamos viendo por si queréis saber alguna cosa un poco más Javi está bien sí sí yo no te preocupes tú vete anotándole que ahora contad los enfados dice Javi bueno Javi ya sabes que Paco es una persona muy positiva todo sale bien nunca va a pasar nada malo los reportajes son perfectos son maravillosos Paco además conduce siempre con mucha prudencia eso es cierto pero la cosa la cosa fue que nos dijeron oye nosotros grabamos no sé qué no sé cuánto dice pero ahora tenéis que venir a la biblioteca municipal que os está esperando no sé cuánta gente para hablar del libro de Paco sí sí que ni siquiera estaba allí que ya fue de ocho horas trabajando era el de Inhospito ¿no? sí insuperable y quisimos hablar del libro Paco y yo discutiendo total que llegamos yo con una cara mala hostia que no podía con ella tú con otra y la verdad verdaderamente como dos novios íbamos espalda con espalda y el cámara diciendo pero bueno que no pasa nada que no sé qué bueno aquí un auditorio lleno de gente esperando a nosotros dos tíos cabreados y yo diciéndole habla tú no querías hablar pues habla no no digo ya lo hablas tú te lo hablas tú digo que tienes que cuentes tu libro yo no quiero hablar fue muy entretenido además tú tienes carácter pero yo tengo mala hostia también ya lo viste sí sí bueno la verdad es que a ver dentro de que fue un enfador la gente se va pero qué enfado fue que duró cinco minutos luego ya pues hicimos aquí un poco una charla porque a ver la gente no tenía la culpa de que nosotros estuviéramos ocho horas trabajando y de alguna manera nos hubieran liado pero bueno la verdad yo reconozco que no me sentó no me sentó bien porque además es que habíamos hablado antes de empezar a trabajar y digo ya vamos a terminar tardísimo y no es cuestión de ir aquí a improvisar algo no me sentó bien fue tu puñetero enfado entonces fueron aquí dos cosas acumuladas pero nos hemos reído nos hemos reído mucho mira esta mañana me estaba acordando con un cámara maravilloso lo de los tiburones te acuerdas los tiburones en la iglesia de acuerdo exactamente nosotros nosotros quedamos el cámara se iba a dar una vuelta y me dijo bueno yo me voy a dar una vuelta no sé cuánto y dice os espero os espero sentados en una iglesia la iglesia es el pilar en una iglesia grande en una iglesia grande cae en Zaragoza y sale y dice aquí pasaban cosas raras y yo digo ¿qué pasa? y dice pues había había gente había como tiburones así que llevaban como la aleta de tiburón en la cabeza dando vueltas por los pasillos y yo bueno yo les llamo obispos obispos no creo era como tiburón era tiburón en la mantínica del pilar los tiburones en la básica del pilar y luego hay una que yo creo que ahí estamos bueno estamos vivos de milagro yo creo que en la carretera casi hemos muerto varias veces varias veces una con dime dime con dime dime porque hay muchas me estoy acordando que además no fue con con este cámara que me ibas a comentar ¿tú te acuerdas de aquel vídeo que colgamos en la red que íbamos por el borde de un precipicio en un en un en un en un en Cantabria madre mía dando saltos bueno yo iba hacia el asiento izquierdo digo coño vamos a compensar con peso por si perdemos una rueda con el dron que aún quería y dice vamos a parar aquí el dron y dice bueno pues tengo que dar la vuelta con la fuga vamos a dar la vuelta aquí no cabía el coche yo me bajé del coche pero tú estás el copiloto no podía yo estaba así así enganchado yo no sé me dice digo pero esto digo esto lo pasamos rápido y si viene otro coche y dice pues he hecho marcha trae la senda yo creo que había momentos que la rueda no tocaba la senda y luego por supuesto un precipicio de mil metros eso eran los picos de Europa los picos de Europa sí sí impresionante que fue la segunda vez que subiste una montaña sí que casi muero además que tú ibas a ir muy lozano con el con el hombre de allí que estaba acostumbrado y yo casi muero se me ha caído el mundo ¿qué estás haciendo por favor? oye que todos tenemos un límite encima ya nos muestras tu parte tu parte más ahí solo se te ve el casco ahora ahora bien ahora perfecto en la carretera es una montaña sí en la carretera hemos muerto hemos estado a punto de morir varias veces aquella investigación que hicimos que casi morimos también ahí te enfadaste tú con un camión no sé si te acuerdas y que luego nos frieron los mosquitos cuéntalo cuéntalo camión hay dos la que peor lo pasé si fue esa y luego en Jaén en Jaén salimos de un stop a la autovía y entonces resulta que no hay stop ¿no? que nos lo saltamos porque era un carril y de pronto yo que siempre voy detrás me giro me veo un trailer haciendo así pero corre pero corre y el trailer acercándose al coche acercándose al coche pues no sé tranquilo digo joder había un puto stop ahí y el de la carretera esa fue en Jaca no hay mejor idea claro aquí las ideas siempre son de bombero ¿no? las que tenemos entonces se decidió parar para hacernos recursos en vez de parar en la recta vamos a parar en una curva sin visibilidad y ahí vamos a salir 56 veces entrando y saliendo mientras nos va calando el vehículo ahí me cagaré te dije o conduces tú o yo no me monto en el coche bueno y aquella puse aquella puse en el tren de Grisén junto a las vías bueno esperando a que a que viniera el tren por detrás luego estuve luego estuve pensando y pues vamos a haber muerto del rebufo tremendo esto era en el tren de Grisén en la zona donde murió tanta gente el recurso era yo no me acuerdo con quien con quien lo hicimos era conernos no no con Marcos con Marcos te lo digo yo que no te acuerdas que estuvo a punto de morir antes de hacer el recurso se puso a grabar esto ve las vías Marcos grabando en las vías así esa posición que tanto le gusta a él un poco así a cuatro papas que se ponían con la cámara y decimos Marcos viene el tren oh Marcos que viene el tren que estoy grabando tú déjame tranquilo que viene el tren que estás en mitad del reír y se dice hostia oye yo creo que no le dio al tripo del tren de Milagro no no yo es que es que es un tipo la verdad es que los cámaras yo siempre yo ya lo he visto alguna vez yo creo que vienen de un lugar que es la isla de los cámaras o sea son son personajes que viven además son todos muy parecidos aunque no se parezcan en nada tienen una serie de cosas que son súper hombres o sea les da igual que suben donde sea se meten donde sean yo no sé el caso es que luego nos hacen a nosotros hacer cosas que ellos harían como por ejemplo posar al lado de la vía del tren al lado del tren en un atardecer es más allí más allí más allí pégate más pégate más y el tren pasando un tren de mercancía yo no sé qué buen pasaba doscientos minutos por hora nosotros yo creo que a esto estaríamos del vagón y que se nos iba hasta la cabeza para adentro y nos decían metemos más y luego se cabría y dice joder es que ha estado deshablando parece una tertulia teníais que haber hecho no qué coño hablando nos quedamos quietos 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 y dice teníais que veros mover pues yo yo creía que era mi último momento yo estaba pensando en mi madre en mi padre en mi familia diciendo madre madre mía de aquí no salimos pero fíjate a mí eso me lo hizo Marcos también en Ojo Guareña que fue muy divertido porque fuimos a un sitio hay como una gran abertura como aquella aquella de Villanúa donde se ponían a bailar las brujas y tal bueno pues por ahí por ahí cae una cascada que no veas porque estaba lloviendo fuera tremendo y Marcos acércate acércate un poquito más un poquito más hasta que me metió debajo del chorro y dije ahí hazla qué cabrón empapado pues ahí está hecha la entradilla y se recupera ese reportaje ahí está hecha la entradilla historias de cámaras mira me preguntan Nacho me preguntan Nacho que qué te ha parecido que es verdad que no se nos olvide qué te ha parecido la historia que la gente cree que es una historia de ficción la historia de escritor ¿sabes? es verdad que me tomo alguna licencia pero pero mínima la reacción de cada uno es la habitual el uno se retira directamente a a que te maten ¿no? yo creo yo creo que sí no sé a mí me parece lo más normal del mundo dentro de es verdad lo de la música de Howard Carter y la música de Momias claro todo eso es verdad y los pantalones de Nacho Are es que es verdad que era en vinilo pero adaptado con lo de Castro bueno me tenía que tomar alguna licencia y los pantalones hombre y el y el modo Ace Ventura de Pablo eso también con con sus dos móviles cartucheras y ahora has visto que no tiene barba es decir que lo afeitamos también es verdad es verdad y ahora salen los en los vídeos está haciendo unos unos vídeos muy interesantes maravillosos sí y además cuando preguntaste incluso por por su último reportaje yo tampoco me acordaba pero sí sí lo de las cejas ahí esa es una de esas pequeñas licencias claro hombre es literatura pero bueno lo que tú vives ¿cómo llevas el ser tan sumamente sexy? bueno la verdad es que bien ya sabes cuando vamos por los sitios vamos bueno a ver yo no me permito licencias pero es verdad que han parado por la calle contigo Nacho Nacho no sé qué no sé cuánto y tú a él y tú me suenas dice pues yo sí yo soy Paco Pérez Caballero y dice ah sí JP Caballero y dice bueno yo tengo que reconocer yo aprendí de mi padre yo aprendí de mi padre que le paraban muchas veces y le confundían con Avellan el de la radio y mi padre muchas veces le cedra me encanta el programa que haces en la radio y tal y cuando se iba le decía a mi padre pero porque no le has dicho que no es el de la rey y dice pues que le voy a quitar la ilusión que dice sabes que ha saludado pues hombre se va con esa alegría pues yo igual a mí me han llamado de todo incluso me han dicho oye tú eres Iker y yo digo sí sí porque vas a inventarlo que decirte que ganas Iker Casillas hombre hubo una también muy buena de esas jo pobre como se hace pasar esa percibida que estábamos tomando una nada una cañita encima de un barril de estos en mitad del tubo de Zaragoza y vio una chica y dice soy uno de cuarto milenio ¿soy uno de cuarto milenio? sí soy uno de cuarto milenio y dice ojo mi reportaje favorito es uno sobre John Lennon lo he visto cientos de veces me encanta el tío que sale en el plató no sé qué y dice sí soy yo y dice esas maravillosas a mí me ha pasado eso más de una vez más de una vez sí sí y de esto de ah pero tú sales también en el programa y tal digo a veces o alguna vez esto lo puedo o sea que no me recuerdes lo puedo entender pero que me preguntes si soy Iker o sea me lleva al círculo no ves que no o cuándo viene Iker la gran pregunta de los reportajes oye y cuándo viene Iker pues jamás cuándo va a venir Iker para eso para eso me tiene a mí para que venga a hacer el trabajo si no Iker estaría agotado porque yo he quitado a las partes claro este es el truco amigos este es el truco del programa te dicen bueno pero yo hablo si está Iker ahora bien ahora bien ves contándonos lo que ahora vendrá y hoy hay una que me estoy acordando ahora de un día tuvimos que pasar desapercibidos en un pueblo de brujas en un pueblo casi maldito y dijimos nadie se puede enterar de que estamos aquí estaba Clara Tagoses y Paloma creo que aún no había llegado estaba Clara y de pronto todo silencio no sé qué y lo primero que hace es saltar a la alarma y dice todos los vecinos en la calle y luego por la noche te acuerdas que estábamos grabando y nuestros una vez más una de cámara tienen la maravillosa idea de ir por un callejón y digo José tío estoy yendo al callejón el coche no cabe sí, sí tú mete los retrovisores como un equipo un equipo de ninjas un equipo de ninjas llegando a la casa a la casa que vas a hacer la investigación y te quedas atascado con el coche en la calle tremendo media hora con el coche y Clara salió creo que por el mal y no sé cómo no sé qué es lo que pero no fue que saliste tú y que nos diste luego señales como saliste tú que no sé cómo saliste y nos diste indicaciones de Semana Santa ¿sabes? de los pasos así como oye pasamos pasamos sí, sí que pasamos y luego se devolvió el coche corriendo ¿te acuerdas? sí y luego todo salió el coche salió corriendo me dejasteis a mí os vais corriendo los tres y yo ahí en mitad de la estación y viene el del coche de alquiler y dice el coche el coche y digo no, no, no que yo no conduque y yo ya me fui y bien es ese coche de ahí que no tiene retrovitores ese es muy sencillo y eso fue obra también fue obra del cámara un reportaje maravilloso que fue sobre una de las bestias más tremendas que existen en el mundo que son los sirulos los sirulos por algunos y después de estar un día pescando conseguimos el ejemplar más grande que nadie se lo creía pero el puñetero ejemplar más grande del año que se había pescado de dos metros cuantísimo de cien kilos de bestia lo conseguimos nosotros con nuestra pericia y entonces llega el momento de sacarlo porque claro se le saca para hacer las imágenes y me acuerdo un chaval muy fornido amigo mío por cierto Iván que dice ya lo cojo yo ya lo cojo yo cogiendo la mandíbula el bicho sangrándose por todas las manos se enganchaba y el cabrón era espera espera vuelve a repetir vuelve a repetir y cuando vuelve a repetir se le cae todo el sed se le caen las luces y uno casi se devora la luz y entonces ya pues prácticamente perdiendo la pesca y se fue el día que lo vivo llorando que casi estaba el pobre chaval llorando y digo pues también no no esto no duele es como piedra no tiene dientes y dice no tiene dientes dándole unas leches el siluro madre mía si tenía una boca así si tenía una boca así si es que se podía haber comido que bestia y ese fue el día en el que casi perdemos más que al cámara la cámara sobre todo si metéis la cámara bajo vuestra responsabilidad porque os puede devorar la cámara y hay todos nosotros acojonados desde el cristal desde el cristal digo a ver si se va a romper el cristal sale el siluro y se nos come empezaría yo te echo a ti el primero digo si empieza que empiecen por Paco comiéndoselo y y entonces en un momento con un palo y el bicho tampoco hacía pero fue pero que le estaba pegando con el palo el pobre animal no hacía nada no hacía nada pero ahí no tenían cuidado ese reportado es maravilloso empezó con odisea en el fondo del del estanque ¿te acuerdas? eso es nos ponemos a bucear me acuerdo me acuerdo cuéntalo cuéntalo porque te voy a contar con lo que vi yo Paco no quiso bucear ese día y claro yo voy con un grupo de buceo voy desde mi casa no sé qué me llevo todo digo yo llevo yo el equipo bueno pues llegamos arriba del tanque es un tanque creo que tiene 15 metros de profundidad con los peces más salvajes que hay de agua de agua dulce es más nos decían ojo porque son carnívoros no es bestia de 2 metros y ojo qué mono y yo me pongo el traje me pongo el equipo y le digo al cámara te ayudo te pongo el traje te pongo el traje no, no, no tú, no, no que ellos hacerlo perfectamente bueno pero has buceado buceado mil veces bueno los cámaras lo saben hacer todo lo saben hacer todo todo, todo todo menos lo más sencillo entonces y yo voy bajando y pasa un cuarto de hora y digo chico y el cámara yo iba grabando con la GoPro y te decía el cámara y tú no sé dónde está el cámara y de pronto me haces así para arriba y me veo al cámara girando sobre sí mismo contorsionándose dando vueltas y digo pero qué pasa le saco los peces los devoradores dándole golpes así los subo para arriba y dice pues que me he olvidado los plomos y digo joder nos dijeron nos dijeron por favor no toquéis los cristales que están que les han dado un tratamiento para resistir para que no se rompan pero se pueden romper y le das golpes y tal entonces yo veo yo estoy fuera grabando desde el cristal de fuera y yo veo el cámara de pongo tranquilizando y otra vez pongo tranquilizando y digo madre mía digo voy a morir aquí con el tsunami este que se va a morir con los pobres peces esos de dos metros madre mía le daba en vez de hacer le daba con la botella pum y los del estante lo empezaron lo cojo y lo hago hacia y digo madre y tú estabas allí como reviente esto de cuatro ay vaya hemos perdido a Nacho hemos perdido a Nacho a ver si vuelve a entrar que tiene que pagar la el wifi que no lo paga este chico bueno yo la verdad es que es de las veces que más me he reído porque luego salió el cámara y el cámara salía enfadado salía cabreado a ver a ver Nacho Navarro vamos a ver si vuelve y salía cabreado el cámara diciendo pero si es que no sé lo que ha pasado si es que no sé lo que ha pasado y las cámaras la cámara que llevaba la GoPro una vez te estaba contando la GoPro que luego yo pude ver lo que había grabado claro era una imagen que solo era ¿sabes? joder pero lo pasó pero luego la culpa encima era mía por no haberla ayudado esa fue muy buena porque además tú estabas ahí con el tanque con los millones de litros que había allí eso fue como cuando estuvimos grabando un tiburón toro como si nada que metíamos la mano por el agua en el acuario Barcelona y esa aleta bueno es un tiburón toro de cuatro metros interesante digo Nacho que estoy viendo que la cámara que tienes ahí o el teléfono o lo que sea no puede aguantar tu belleza y te pixela ha cortado la conexión yo creo que es que pegas pegas muchos megas yo creo tu rostro puede ser que necesites menos definición a lo mejor o algo a ver ¿qué le pasa? no, no ahora vas bien ahora estás bien ahora no lo muevas que ahora empezaba a percibirte otra vez con toda tu luz estás brillando estás brillando pero claro me pregunta dime dime me pregunta Javi que cuántas GoPros hemos perdido él ha perdido alguna pero mira nosotros también uno la de la rueda en el momento vamos a hacer unos recursos vamos a hacer unos recursos el recurso mientras vamos conduciendo y en vez de poner la ventosa de la GoPro en el coche la puso en el tapacubos de la rueda entonces repasó a mi y le llamó a la cámara pero espera que es que luego la pone en la puerta y yo iba de copiloto ese día entonces la pone en la puerta y la cámara se va también a tomar por culo la cámara y no tiene mejor idea que bajar la ventanilla y mirar dónde está la cámara para el otro lado mientras con tú soltar las manos del volante Dios mío sí sí no pasa nada vaya como estamos no no pero lo bueno fue que llegamos paramos el coche va a recoger la cámara y no está ostras y la GoPro digo pues yo que sé que íbamos todos tranquilamente aquí en el coche y tú ibas a tu rollo porque estaba a cinco kilómetros por ahí tirada que la encontró que además está grabado el plano el plano maravilloso de esa persona que va a todo venir que ha encontrado la GoPro y dices eso fue también en Jaén que tuvo una idea también magnífica que era echar flasazos en mitad del atardecer yo con la cámara de fotos en un cruce peligroso en un cruce peligroso en mitad de la recta y dice echar flasazo cada vez que pasaba un coche pegaba unos frenazos pensando que era el radar yo creo que alguno volvió varias veces entonces venía el coche flasazo y el tío claro pues echaba el freno hemos tenido absolutas maravillas menos mal que en Jaén comimos bien que buen recuerdo tengo que era el menú del aceite que maravilla el menú del aceite Nacho por favor que delicia cuéntanoslo tú que eres especialista en la gastronomía era menú de aceite creo que tenían base de aceite y luego el pan con aceite era la versión de los aceites llevaba todo aceite era un menú el agua con aceite también un poquito con una gotita yo no sabía aceite pero aceite suave aceite suave que no sabe es como todas las texturas pero el que no sabía pon esos picuales acojonantes picantes no sabía nada era como agua y mientras un cámara al lado diciendo hemos pagado 50 euros para esto y claro era aceite sobre aceite decían el entrante creo que eran una cebolla escalfada que ya el piso de todo el sabor a la pobre con aceite luego era aceite con dos aceites para mojar con el pan pero no picaba el aceite era aceite como el aceite de cocinar era tipo azúcar girasol era bueno pero no tenía nada oye esa fue gloriosa menos mal que esa investigación carne con aceite vamos a decir dónde porque no vamos a decir dónde pero ellos saben ellos saben dónde está sí sí eso creo que lo es el menú el aceite mira lo más gracioso eso fue al día siguiente que estaba el cocinero reunido con el equipo de cocina dándoles una charla de cómo hacer ese menú delicioso de aceite no es aceite de aceite tiene que ser insitido chocolate de aceite de oliva y era que me hace bola de esos que son con gelatinas que no saben a nada a nada como flanes de chocolate con aceite y me sentó mal tanto aceite todo aceite pues 50 y pico ya por 60 creo que nos costó el menú sí sí bueno te acuerdas que dijimos incluido el cámara bueno un día estando aquí en Jaén el aceite tiene que ser delicioso aunque sepa todo aceite pero no eran platos de nada gelatinosa qué maravilla estos cámaras estos cámaras claro pero ahí no pasa nada porque no había intolerancia al gluten pero yo me acuerdo que teníamos que llamar a los restaurantes seis horas antes es decir vamos a ir a ver si tenéis panes para gluten intolerante no sé qué oye te acuerdas las movidas que hemos ido a montar en el 14 en Zaragoza te acuerdas los bocatas del 14 el carras oiga le hago las alcachofas en una plancha aparte no hace falta ya pero es que oiga ahí hacemos el pan y todo da igual si es que no no soy no soy no soy no soy intolerante al trigo pues esto si tampoco bueno luego hay un poco así el estómago y al final se le negaron a hacer las alcachofas por pesar le dijeron pues no hay alcachofas lo hacemos con esto y si si se fue sin alcachofas el profesional de alcachofas se ha vuelto Javi pero no invita ni dice cómo hacer las alcachofas que nos encantan las alcachofas si si no 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 será por aludido a mí tampoco me ha traído alcachofas es verdad que me trae cafés con nubes eso es muy bonito la gente también cree que me lo he inventado pero no no eso algún día tiene que salir Javi y enseñar cómo es ese café con nubes es un café con nubes nubes de esas más malos y lo trae lo trae de Ciudad Real él le tiene miedo a todo ya sabes le dan miedo los cuadernos por ejemplo que también creen que es una invención pero él lee un cuaderno y sabe que no le gustan nada por eso compra las molesquines no le gusta lo que es la arilla esa no sé le da miedo coño este pega este puede pegar enganchón araña araña su araña pincha no lo entiende porque más dice que si da vueltas que eso se va saliendo del cuaderno que eso no tiene o sea que es un mal invención no tiene fin no tiene fin bueno los terrores dentro de este formato son muy importantes es el éxito hombre la verdad yo siempre se lo digo a Javi entre aislarme a mí que aislar a Javi yo prefiero aislar a Javi sabes porque es que yo para que me dé miedo acuérdate en Orante sabes casi me muero y no te nada bueno estabas cataléptico estaba Alamanco es que Alamanco no son tigarrones los siguientes es como un gigante rudo rudo gallego maravilloso Arnold Schwarzenegger en gallego sí sí es más llegó a Orante así teletransporte con la bata te acuerdas estábamos en mitad de una ermita a 900 metros de altura siempre un tío con bata siempre y maletín siempre bata y maletín yo siempre que me lo he encontrado va con bata y maletín siempre va aquí por la calle pero es que es doctor sí es médico en todo es experto todos los peritos llevan esas batas por todas partes joder hasta en un campo de naranjas lo hemos tenido con la bata si sales a pasear hazlo bien hazlo bien aunque debes enfrentarte a la radioactividad como ha hecho en Palomar y él va con su bata su bata indestructible y en Orante en Orante que te bueno nos monitoriza así con los dedos y tal y cual unos cacharros por aquí por los pezones que todo nos va poniendo por los pezones sí eso ya no era necesario no era necesario pero bueno que te dé a la manco que ahí es donde justo se tomaba mejor la no sé el punto sensible de la sudoración hacía cosas muy raras y entonces estaba fuera y se empezó a alarmar y dice Nacho Paco tiene un problema Paco hay un problema y digo ¿qué pasa? y dice no tiene pulso no tiene pulso tiene veinte y pico pues a ti es un problema es un problema y entramos 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 a rescatarte porque pensamos que te perdíamos aparte de la concentración ya que llevamos por nuestro cámara que los segmentos fueron muy interesantes muy interesantes los cámaras están deseando acabar siempre acabar deseando acabar y conmigo casi acaba casi acaba definitivamente la paciencia y no no es verdad y tú no te enteraste de nada pero tenías el pulso y el pobre el doctor estaba muy asustado porque era un polígrafo que se utilizaba para los rusos que hay que aclarar que no es doctor en medicina que estamos llamando el doctor pero es una cuestión es una cuestión nuestra ha estudiado todo menos medicina porque no vaya a pensar la gente ahora que oye Luis Alaban no 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 es médico no es médico pero es lo que le falta a este hombre que cada día le dan un premio o sea está el hombre más premiado de España Luis Alaban está está Aldo escribiendo pero no vamos a trolear a Aldo no no vamos a comentar nada de Aldo pero si es que en fin yo no sé qué comentar de Aldo sigue ahí sigue ahí sigue ahí sigue ahí sigue ahí ¿el qué? sigue ahí sigue ahí Aldo es increíble Aldo tiene momentos maravillosos en los que en lo que te depende te quedas parado y te dice ya verás cuando estás en tu trance ya verás es gracioso hace así hace así es gracioso vais a morir todos no es gracioso Aldo ¿por qué dices que es gracioso? no es gracioso joder estamos aquí acojonados estás viendo cosas que me están poniendo el pedo de punta y encima bueno acuérdate aquello de de daroca fue con el piano con el piano lo tuyo fue muy fuerte la mejor tortilla de patata que había tomado yo en años acuérdate cierto la tortilla de daroca y ahí el tío acertó todo y yo creo que volvimos hicimos dos reportajes en una semana fíjate cómo fue y lo grabó todo pero es que además estaba desquiciado tú también incluso había un olor que lo oliste tú lo olí yo sin decirnoslo cuando pasamos y yo lo pasé tan mal que veía así como se movían las cortinas y el tío le seguía hasta que se ponía ante la foto le decía le quiere le quiere no sé qué es lo que hace esas expresiones que hace que tampoco las entiendes pero hasta que las vas enlazando dice esto tiene relaciones familia no sé qué digo es el padre del personaje que está poniendo todo y se para en 100 fotos en blanco y negro todas iguales diferentes personas todas iguales es él alucinante y tú que habías estado viendo ahí esa cortina que se mueve y tal y va Aldo y se para está aquí yo para ti tuvo que ser y la verdad es que para mí dice que sí fue un bautista madre mía que digo que está preguntando Javi que sí que os estamos leyendo que no os pongáis nerviosos está preguntando Javi que esto sí que quiero que lo cuentes dice Javi que Aldo es muy tocón es verdad es verdad y tiene las manos muy frías muy frías cuando está entrando que cuente lo de la vampira de la roca macho ¿cómo fue aquello? ¿eso quiere que lo cuente Javi? ¿eso quiere que lo cuente Javi? y a él le dio miedo pero a ti también ¿eh? no sé por qué no soy un chiquarrón de aragonés tampoco yo hice un poco de protección estoy muy joven estoy muy joven nos fuimos a a la roca una localidad donde conocemos a uno que come croquetas de grulla pero verídico de verdad con el tractor pasa por encima de una grulla y luego hace croquetas y se las come entonces era un cineforum sobre el resplandor entonces Javi ya sabes que le gusta el cine le gustan cosas raras ¿no? de buscarle la lógica a las películas y fue allí le invitaron y nos pegó una chapa previa y una chapa posterior ¿no? de los secretos de la película la pre-chapa y la post-chapa hombre por supuesto ya sabes como es Javi ¿no? no se cansa uno nunca de escuchar a Javi el micro bien cerca y de pronto cuando entramos se acercan dos individuos individuas y nos dicen necesitamos sacaros sangre sangre hemos hecho un conjuro o un ritual y ha salido inverso y necesitamos vuestra sangre para hacer otro conjuro y dice no te preocupes que mi amiga es enfermera y trae a ti el kit con la goma la aguja y todo y dice y después os sacamos sangre yo me quedé sorprendido Javi se puso detrás blanco blanco tranquilo que solo te van a sacar a ti sangre y había un policía que se puso delante y luego querían también luego nos tiraron un mechón de pelo a cada uno ahí sí que no pasó no porque una cosa es sangre pero pelo sí que no con ese pelo que tienes hay que aguantar con el pelo pero luego nos fuimos a tomar una copa a un bar y estaban en el bar al lado y yo le decía y me dice Javi joder que están las de la sangre que están las las que nos quieren sangre y digo tranquilo digo tú vigila la copa que yo vigilo la puerta yo vigilo mi cuerpo a la mañana siguiente bajamos del hotel a desayunar y estaban todavía en la puerta del hotel en la calle pero porque sois unos flojos y sois unos jóvenes porque con las chicas no se puede uno cortar así o si te piden sangre de acuerdo pero oye vamos a ir por orden de acuerdo o sea la sangre será lo último vamos a ir poco a poco a ver a ver a ver no habrá que me lo nagres yo no voy a ver ningún veloz yo lo que quiero decir es que no se viene uno abajo porque te venga ya con la edad que tenemos que venga una chica y te pida sangre tampoco es tan raro total tampoco nos vamos a poder volver a tocar nunca más quiero decir entre nosotros haremos así los programas y todo yo creo que los reportajes van a quedar con máscaras súper raros tú cómo lo vas a hacer para las rutas macho yo me voy a poner de las máscaras estas laterales pero las rutas a ver tú cómo vas a hacer las rutas de Madrid porque a ti te queda Madrid criminal Madrid magnifidios Madrid exterminador yo tengo muy fácil mira yo te cuento cómo lo voy a hacer he hablado con una chica que es agente de viajes y lo que va a hacer es llevar el el iPad donde voy a estar yo como un robot y yo voy a ir dando la charla y se lo va mostrando a la gente que va a ir vestida como con un traje en EBQ y entonces va a ser muy bonito va a ser muy bonito pues yo voy a ir a pelo a pelo como va siempre y cuándo 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 volveremos a hacer eso porque madre mía parece tan lejano ¿verdad? yo no sé cuándo se va a volver a viajar pero hombre yo la verdad es que el turismo hay que hay que volver a dar un empujón porque España sin turismo es la mayor de las ruinas sin gastronomía yo soy gastronomía ahora los restaurantes y todo era que hacemos yo aquí estoy todos los días tomándome beber como en casa y copas oye yo lo de las mamparas eso no lo veo muy claro tú te ves ahí comiendo en un restaurante no has visto que aquí en Madrid por lo menos ya han inventado una especie de mamparas unipersonales donde puedes ir a comer a un restaurante todos separados por mamparas y tiene hasta un sitio para colgar la mascarilla y aunque te escupan no lleva no llega imposible tiene una doble mampara una a cada lado y otra por encima mucho más alta tú estás allí pero vas con tu acompañante y tu acompañante tampoco está contigo está en la otra mampara ah que no es o sea que la acompañante está protegida por otra mampara claro para que nos podamos quitar las mascarillas es una maravilla y con interfono va haciendo Aragón vas a necesitar interfono pero si no está conectado el audio te estoy diciendo desde Madrid eso es el problema si si ah no lo has visto eso en Zaragoza no ha llegado aquí en Madrid están ya están viendo en Ciudad Real habrá llegado a Ciudad Real en Ciudad Real no lo sé yo en Ciudad Real confío en que allí es que tienen a mí me ha dicho Javi que allí tienen una norma que si no está cuajado pues no está cuajado si allí la gente sale y punto y el que está cuajado bien y el que no está cuajado pues sabes allí ni mascarillas ni nada allí también son de la misma más tomar Ciudad Real es un sitio estupendo sitio de gente fuerte no como Madrid que aquí estamos todos más flojos que madre mía y asustados no somos nadie Javi la gente sorprende el tío es alto si si parece que es poca cosa no no es bajito en plató le basan la silla pero no no es bajito no no que debe medir un 90 más o menos 89 más o menos un 89 a lo mejor si le he puesto ahí algún centímetro de más si si hombre y el centímetro de pelo de tu pe pues un 90 eso sí claro ay Dios mío mira la última vez que te viene bueno coincidimos en la estación y muchas veces siempre que estoy en Madrid te llamo oye tengo una hora libre para tomar bermud últimamente siempre aparece Pablo Villarrubia ni bermud ni reunión ni hostia andinaud nos pone un cps nos pone un cps es increíble aparece siempre hermano increíble la próxima vez que damos un espectáculo a ver si aparece allí apareció Javi y fue por detrás fue así como punto blue y desapareció mira distancia por aquí los españoles somos mucho de tocarnos ya te digo ya te digo pero bueno que eso no va a cambiar si el problema va a ser que no vamos a poder estar juntos unos de otros y en los coches ¿cómo irnos? pues hay que hablar con Noelia un coche para cada uno claro no pero eso no hay problema nos va a coger yo de estos coches que hay en Madrid que tampoco existían en Zaragoza de Lía de Soltero esos que van con un monomando claro los mandos son unipersonales y vamos por ahí eso es maravilloso ya lo verás para ir por ahí por la senda esa donde casi nos matamos maravilloso maravilloso te va a encantar cada uno en su huevo en su coche huevo eso no los conozco yo no pues ya el próximo si vienes a Madrid y se ha ido la mierda hasta el virus vamos a alquilar algunos de esos que no deben ser caros tampoco ahora y como la vuelta por Madrid con eso pueden circular yo no entiendo como pueden circular pero pueden circular por las calles como cualquier otro coche y hay peligro de muerte total son descapotables y vas con una especie de palanca conduciendo no sé si alguien de los que nos está viendo no sé si los conoce yo he montado una vez en mi vida en una despedida soltero no en la mía y creía que iba a morir macho y eso que me dejaron te he dicho que íbamos de uno en uno pero se pueden ir dos íbamos dos pero es peor porque el que no conduce tiene más miedo que tú que vas conduciendo que sabes que te vas a matar porque vas conduciendo tú en una especie de huevo como de parque de atracciones una maravilla busquen información ¿cómo se llama? no lo sé no lo sé yo sé se cogía cerca de Plaza de España esto tío invéntatelo porque para dar una vuelta por Zaragoza puede estar muy bien yo las he visto todavía son como medio moto o medio coche pequeñitos pegados al suelo dos personas una monopalanca ahí muy buena idea y como en Barcelona que puedes ir por las aceras y todo eso no, no esto va por carretera porque si no no hay riesgo comprende la idea es que intentes morir ahí con el claro, claro puede ser unos que van con chinos siempre y cosas de esas no, van esto van 8 o 9 huevos siempre porque no va un huevo solo van 8 o 9 porque va a la expediente soltera o lo que sea van los 8 o 9 huevos a 20 me parece que cogen 20 kilómetros por 30 kilómetros por hora entonces va todo el tráfico de atrás citando tú ahí pasas las motos terrible y luego te pasa también ¿y eso podemos cogerlo para nosotros? sí, claro y para hacer la ruta por Zaragoza por donde sea y luego hay uno que nos gusta que para ir de a todos que vas sentado te lo juro que esto existe también por el centro lo que he visto yo por Atocha que te sientas con una especie de bicicleta alrededor de una mesa vas dándole a la bicicleta y te van poniendo cervezas y esto camina a un máximo de 3 kilómetros por hora en medio de Atocha con miles de coches y la gente ahí eso va bien para turistas yo no sé si los de aquí nos atrevemos pero tú vas conduciendo mientras te ponen cerveza no, no bueno conduce uno uno es el que lleva digamos el volante de la bici el volante de la bici que debes tener de la empresa y los demás tú solo pedaleas para darle la fuerza dicen que si lo he soñado que no lo he soñado a buscar información que eso existe a lo mejor no he soñado pero me lo siento Paco conoce todas las cosas raras que se pueden conocer sí, correcto son muchos años ya en Madrid aquí ha pasado todo Paco es de las personas que cuando cambia de carril sigue sacando el brazo por la ventanilla o sea, no os penséis aquí y por supuesto la velocidad la velocidad clavada clavada con el límite pero ¿por qué? mira Paco conduciendo es así se pone el retrovisor y hace así correcto correcto con las dos manos en el volante exactamente a la hora con las dos manos exactas ponen los morritos yo es que ya tengo te digo que tengo una ventaja sobre mucha gente y es que yo sé que soy tonto entonces tomo mis precauciones la diferencia por ejemplo claro la diferencia contigo es que tú crees que eres listo entonces te montas en el coche y te pones y conduces como si fueras Schumacher ¿sabes? y mira lo que le pasó a Schumacher al final ni siquiera conduciendo el pobre muchacho fue esquiando claro ya ya pero es que al final es lo mismo yo por qué no esquío a ver por qué no esquío porque te tienes que subir a la montaña por no subir a la montaña y volver a bajar ponerte unos palitos ponerte unos palitos jugarte la vida bajando eso encima para dar claro subir y bajar y bucear bueno eso me encanta y ya el alpinismo ya es lo que me vuelve loco es lo que me mata porque eso todavía te tiras con los palitos esos pero ir a una montaña tirarte días ahí muriendo de frío y ves que alas ya hemos llegado ahora a bajar pero es aventura aventura es ir al supermercado ahora macho es una aventura dice Javi que cuentes tu amor por la obra de Jean-Michel ya me encanta me encanta tío me encanta me encanta pero ha sido sus conciertos y todo eso al de la ermita yo creía que yo era Jean-Michel cuando me regalaron el PT100 este que me he regalado desde pequeño que los hemos tenido todos que yo hacía cumpleaños feliz y poco más y claro luego descubrí que Jean-Michel ya lo había hecho antes que yo y ahí está y lo que pasa es que él ha sido más listo que yo y lo ha vendido a miles de personas pero bueno sí, sí pero en casa no tiene sintetizador ni nada, ¿no? no, no yo es que no diferenciaba para mí el PT100 era lo más parecido es que tenía un botón no sé si tú lo conoces que es Oscasio que le daban y ponía sintetizer y entonces sonaba como un sintetizador y podías ver bueno, en fin es que hay que tener sensibilidad artística yo no la tengo ¿sabes? bueno, todo es ponerse pero hombre está bien que reconozcas que falta un poco me falta, me falta pero por lo menos va a estar cosas de la música sí, no bueno, yo lo que tengo ganas y tenía ganas de escucharte tocar el carillón y nunca se ha podido dar la posibilidad pero bueno me imagino que algún día me lo tocarás últimamente difícil en Zaragoza difícil pero bueno aquí a lo mejor buscamos uno, ¿no? sí, quién sabe oye, ¿tú ya estás preparado para salir con los nenes al supermercado? uff mira, yo soy de esas personas que no van a salir el primer día ni el segundo ni el tercero porque claro a mí esto está muy bien los niños necesitan salir pero claro ahora de repente el día que se abran las puertas y todo el mundo va a salir todo el mundo escopetado con los niños 3.000 niños por la calle con 3.000 padres que no se hemos visto en 40 días a ver como con la mascarilla no te vas a decir que más distancia social los niños tirando no, al parque no los niños que se junten entre ellos tú no te acerques con los padres los niños no pasa nada pero es que los niños vienen luego y te lamen la cara tío si es que exagerado es terrible yo voy a dejar que pasen unos días y vamos viendo vamos viendo que no hay prisa ninguna por salir que más nos da salir ahora que en 2021 que es que estaba la cosa complicada sabes lo que te digo Iker tenía razón y cuanto más razón tiene peor o sea que esto es terrorífico es terrorífico yo sé que además él estaría encantado de no haber tenido razón pero tenía razón él tenía razón Pablo Fuente y tenía razón todo el mundo y mira que le jode a todo el mundo yo no lo puedo comprender porque cuando yo estudié periodismo macho te fijabas en los grandes periodistas y claro nunca se utilizaba el argumento fíjate la exclusiva que ha dado este pero como hace dos años habló de una cosa de esquiadores que a mí no me gusta pues ya no me gusta este periodista macho ahora resulta que viene un tío te cuenta lo que hay el primero te documenta ante que nadie te da las herramientas para protegerte y dice no pero es que este como ha hablado una vez de ovnis y otra vez de fantasma y eso a mí no me gusta bueno a ver vamos a hacer una lista con los periodistas de este país que nos gustan y que siempre hablan de cosas que nos gustan porque es que no sé si hay tantos no sé si hay tantos y luego oye ¿dónde están los periodistas que nos gustan a todos que nos tenían que haber protegido y no nos han protegido? Nacho te están censurando otra vez te están censurando otra vez es que no se puede ser tan guapo bueno dicen aquí de envidia yo no creo que sea envidia yo creo creo que hay que asumir cuando un periodista te saca tres cuerpos y da una exclusiva y acierta y tal en lugar de que bueno Nacho directamente ha decidido evitar temas polémicos y se ha vuelto a marchar pero bueno no sé si vamos a recuperarle nos quedan todavía seis o siete minutos a ver vamos a ver Nacho Navarro desde luego esto ha sido una tortura yo el otro día entré con Alfon y no hubo ningún problema dice Nacho te veo borroso no es que es así es así se ha puesto un filtro porque no podría resistirlo si se viera en HD es que estás hablando de unos temas muy muy comprometidos no no ya te he visto no me corten nada te he visto te he visto no y sobre todo el pelo no está claro que algo pasa en tu casa te tienen ya te tienen ya pillanca es que vas a decir algo grave y te cortan ¿te quieres venir a la montaña cuando acabe todo esto? yo ya sabes que yo contigo donde quieras yo me quedo en el bar y tú subes a la montaña donde quieras tú vas al torreno pero lo bien que te van luego para los pulmones bueno luego necesitas un poco de polución bueno yo casi yo casi he hecho yo es que jamás nunca había estado en una montaña a tanta altitud y eso que dicen de que te agotas y tal yo que entonces ahora estoy hecho ya una porquería pero entonces cuando fuimos a aquello yo jugaba al fútbol todas las semanas estaban bien físicamente y tal y empezamos a subir a aquella montaña y yo me asfixiaba y tú venga a tirar con el paisano y tú venga a tirar y el cámara y yo casi dejándonos ahí la vida porque no podíamos los de capital ¿sabes lo que te voy a llevar cuando vengamos? a tomar el cochinillo del bugambilla ah pues sí eso me apetece ya sabes quién es el cochinillo me encanta ese sitio la verdad y unos cafés de estos emocionantes los cafés irlandeses bugambilla hay una foto tuya en tu perfil con los tres cafés los tres te los tomaste y cada uno es de su tipo yo creo que de tapas en tragoza a ti te mola también mucho y donde comemos siempre muy bien en Cantabria te acuerdas en la ermida que nos sacaron bandejas pedimos salchichas y sacaron 156 salchichas y un potaje para 25 España es maravillosa España yo la he recorrido gracias entre otras cosas a los programas en los que he trabajado y especialmente en Cuarto Millenio que llevo ya quince temporadas de norte a sur y de este a oeste y España es maravillosa se come estupendamente la gente es genial es una pena la crispación que hay general porque yo el otro día también se lo comentaba a Alfon a mí este rollo cainita me gusta cuando te sientas con un amigo a ver un partido de fútbol tú eres de Madrid el otro eres del Barça el otro eres del Atleti y te ríes o tú eres de izquierdas o de derechas y bueno hablas y te ríes y compartes y puedes estar de acuerdo pero este rollo absurdo que llevamos es que además no nos representa porque luego la gente enseguida además de que España es un país muy directo de tocarnos como decían y de estar en un bar y tomarnos una cerveza y al final te da igual si una de izquierdas de derechas de Madrid de Atleti o de donde sea y ahora encima de que estamos confinados estamos aguantando la brasa insufrible de todo el mundo tirándose los los trastos o sea que cuando quieras a ver si matas al bicho este ya porque yo pensaba que allí en Zaragoza era ahí acuérdate cuando las crecidas que os bebí y celebro ahora macho nada hombre asorbos asorbos acuérdate me estoy fijando que no no es para ti porque sé que te gusta un poco Berrasque sí así claro y el pelo tampoco bueno el pelo el pelo no tío se lo corto a los niños yo todavía no me he atrevido pero bueno clarea un poco sí clarea un poco pero bueno total ¿qué más me da? pero la coletilla sigue con la coletilla sí no la puedo enseñar pero estoy está creciendo hacia atrás está creciendo ya la enseñaré te va a encantar esto es un detalle fantástico pues pues querido amigo yo echo de menos el riesgo de las grabaciones de las carreteras de los de los positivismos de esos reportajes que no salen que se quedan ahí enganchados sí yo creo que vamos a volver pronto yo Nacho me alegra mucho haberme reunido contigo aunque sea virtualmente vamos a ir terminando para asegurarnos de que esto cierra y a ver si lo podemos subir a YouTube y lo podemos conservar si no en cualquier caso ha sido algo efímero y maravilloso y bueno que me alegro mucho de conocerte que el cariño que te tengo sabes que es real que la gente no sabe hasta qué punto puede ser real y que puede ser ficción y que eres uno de los grandes amigos que he hecho gracias al programa lo sabes así que nada cuídate mucho no dejes que esto te vuelva loco porque estamos todos al borde al borde Paquito que te quiero un montón bueno cuídate cuídate mucho y hablamos vale y eso es a todos que ahora es el que quiere saber aplaudir yo no salgo a aplaudir porque no hay nada para aplaudir pero el que quiera a la ventana tú puedes sacar la basura que son las 8 menos yo les voy a poner ahora mismo te lo aseguro les voy a poner locura sin partitura de Platón porque aquí están poniendo el himno de la Leti a Juan y Sabina yo voy a poner locura sin partitura mira ya me avisa faltan 1.55 así que nos vamos a marchar y mañana pon Jean-Michel eso si voy a buscar tengo toda la colección de discos que me la regaló Iker y la voy a poner a todo trabajo también mañana eso mañana será mañana ponlo con los óculos estos para aislarme por completo amigo cuídate abrazos a todos hasta la próxima hasta luego